Entre tu amor y el retumbar de tus latidos En una fiesta de mormullos y gemidos Acorralado y preso fácil de un suspiro Ay, 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 eternamente caigo a tus pies rendido No me importa equivocarte ni jugarme la razón Con tal de por ahí se impone la pasión Escúchame, yo te lo pido La vida se me hacía tan fácil Y ahora estoy tan confundido Porque en tu cuerpo pequeñito eternamente Estoy perdido y tengo a Cristo de testigo Que te llamo por las noches para que duermas conmigo Escúchame, es demasiado Soy tan adicto a tu cuerpo Invítame a devorarme A cubigarlo con mis besos Mírame, como suplico Mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo En tu maldito delivio Escúchame 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 Es demasiado Soy tan adicto a tu cuerpo Invítame A devorarlo A cubigarlo con mis besos Mírame Como suplico Mi alma sabe de tu alivio Escúchame 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 Una nueva vida, dame alguna ilusión, yo te daré mis sueños para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. En todo momento te encuentro en mis cosas, en todos los míos, en todas las cosas, tal vez por vergüenza o el paso del tiempo. Ninguno se atreve a hablar sin rodeos, dame alguna razón, yo te daré la mía, para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mis sueños para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡1 a 3 círculos! ¡4 a 3 círculos! ¡Aplausos! 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 ¡Nadie se para! ¡Se impienta! ¡3 círculos! ¡AAA! ¡10 círculos! ¡Aplausos! ¡Aber, a ver! ¿Qué pasa con el cerario acá? ¡Anaí! 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 Me grito cuando yo bailo, bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos, con mi ¡Gracias! Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo así para atrás Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo así para atrás Ya se los advertí, aquí tienen música para volar ¡Gracias! Hoy bailo de noche y día A todos vuelvo loco Con mis ojos y la marita A todos vuelvo loco mamá Con mis ojos y la marita Black Mix Más, más, más Pum, pum Pum, pum, pum Así, así Pum, pum Así, así Pum, pum Así, así Vamos a ver el bum bum bum, así, así, bum bum, así, así, bum bum, así, así El cuarteto tiene mucho agite, por eso mamita, agite el bum 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 Vamos a ver el bum bum bum, vamos a ver el bum 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 Ay, achi, 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 achi ¡Más! ¡Más! ¡Otra vueltita! ¡Mueve la colita! ¡Más! ¡Jamás! ¡Más! ¡Bum! 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 ¡A mover el bum bum bum! ¡A mover el bum bum bum! ¡Que mueve tu bum bum bum! ¿Te gusta como mueve tu colita? ¡Cosita mía! ¡Viene ahí! ¡Bum! 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 ¡Bum bum bum! ¡Bum! 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 ¿De agosto hacía que no veníamos? ¿De agosto? Sí, decía que en los callarines ¿Y justo? ¿De agosto que no veníamos? Fueron para la otra ¿De agosto de Agosto? ¿De agosto? ¿De agosto? No sé si veis, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Llamamos? ¿Hombre Dios? ¿O pupito? ¿Por qué? ¡Por qué! Para cada uno de nosotros un hasta pronto. Pedimos a Dios que mire nuestro sendero haciendo votos de prosperidad para que en el camino de la vida la volvamos a encontrar. ¡Gracias! 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 No, ¿por qué? ¡Gracias! ¡Pero voy a tocar a mí! Dale, Lucho... ¡Conecho! no es así no es así como no es así ya está como lo negro, ¿por qué no es así? es así, te toca que das todo lo mantén así te voy a tirar la diaba te vamos a dar tiene un 6 ¿cómo es 6? el palito para abajo que vos decís el palito para abajo, ¿ves? otra con los 3 cobitos la puta que lo cayó 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 It was so long ago 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. 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 A ver, a ver qué quiero leer la remerita, a ver, la remerita, a ver. ¿Tiene bolsillo? ¿No tiene bolsillo? A ver el bolsillo. ¿No tiene bolsillo? ¡No! ¡Voy más! Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ahí está, ahí está. Mirá acá. Mirá la foto, Luz, mirá la foto. Luz, no, mirá la de aquí. ¡Ah, sencillito! Paró. ¿Qué pasa? Mirá, paró. ¡Ay, salí, salí, salí! ¡Pobre Flor! Está con la voz que tiene, ¿qué tiene? Sí, firmame, vamos. Che, ¿qué tiene, placa? Sí. Como decía la chica después. Bueno, como que una tarteja, no sé qué es. Veo que tienen unos enrollados ahí arriba. Los materiales que se han enterado de la torta para el tío en casa. Vamos a ver la que lo están haciendo y en qué condiciones tiene que estar. Fíjense cómo ponen la mano, cómo hacen todo con la mano, se chupan los dedos. Alá, 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 alá. Lorita, hacétela y vamos a tocar los culos también. Habría que preguntar de dónde son los materiales, la base, al menos, de la torta. No teoden. No teoden. No teoden. No, teoden. No teoden. No... No desde ahí. ¡No! ¡Ahhh! 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 Vos decíle que estás perdona. ¡Comelo, mi amor! ¿Qué tal? ¿Crees que te lo peleen? No se lo pela, pobrecita. No puede comelo con papelito. ¡Ay! ¿Va a comerlo ahora el meme? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo, piradito! ¡Qué castiga! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aca ponelo, mamá! ¿Dónde está que le está comiendo? ¡Papelito! ¡Sí, sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Veníme! ¡Jajaja! 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 ¿Va a ver que ya subiste, vos? ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¿Como es? ¿Como es? ¿Como es? ¡Bueno, pare! ¡Uy, yo! ¡Bueno, baja! ¡Uy, yo! ¡Mauri, con agarrate la llave! ¡Mauri! ¡Po agarrate la llave! ¡Mauri! ¡Mauri, mira la foto! ¡Mauri! ¡Mirá acá! ¡Gárrele tu área! ¿Dónde está tu área? ¡Mauri, tirada! ¡Ah, no, nada! ¡Ahora tirada, rola! ¡Ahí ya está! ¡Viva el vivir! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Quién está lavando? ¿Eh? ¿Quién está lavando? ¡Los pies! ¿A qué hora está la escuela? ¿A qué hora está la escuela? Ahora no. Ah, bueno. ¿Por qué ahora no vamos tarde? ¿Terminaste, Nami? Sí. Que termine la base de los pies y te cambias. Bueno, cerrar la camisa. ¿Tu papá está en la escuela? Sí. ¿Qué estudias? Pero es... Pero es... ¿Cuál es la papita con esto? No es precisamente en la escuela. No sabe. Está todo limpito, como para ir jugando con la rocha, como para que salga bien. Es una lucha todos los días para poder vestirlo a él. No te importa bien, Nami. No te importa bien, Nami. ¿Eh? No te importa bien, Nami. ¿Eh? No te importa bien, Nami. Me estás esperando esa unión. Me está en la escuela. No te importa bien. No te importa. No te importa. No te importa bien, Nami. No te importa. Ahora lo cortamos. Ahora lo cortamos. ¿Por qué, Francisco? Quiero preguntar por qué, porque en la final no se me arruinó. Parece que te han tomado dos putas a los cheludos. ¿Por? No, no, ya estoy podrido a que me agarren de boludo. No, en serio, basta. Allá ya estoy podrido, en serio. ¿Y cuál es el problema, Francisco? En serio, estoy cansado. Es muy antiguo. Bueno, yo hago lo que quiero después de todo. La casa es tuya, ¿no? La casa es tuya, ¿no? La casa es tuya, ¿no? Adelante. Hola, chiquitito. Hola. ¿Dónde está la chela acá? No, no está aquí. ¡Ah! ¿Quién es esa dama? Mira quién vino. Mira quién vino, la chiquitita. A ver, un besito, tira un besito. A ver, un beso a la cámara. A ver, quedate, chiquitita. ¡Qué linda es la linda, la chiquitita! ¿Qué te pasa con la carita, mi hermano? ¿Eh? Qué mala. ¿Con qué? ¿Con quién peleaste? ¿Con la pared o con el suelo? Con la pared. Con la pared te golpeaste, chiquitita. Oh, pobrecita, hijo de padre. Es que no sé qué decir de padre. Es que no sé qué decir de padre. Es que no le gusta con locura. Con locurito es tuyo, eh. ¿Por qué te peleaste con la novia? ¿Eh? ¿Por qué me peleé? ¿Por qué? Porque me dijo que Racing era una murga. Un día dice que iba a ir a Córdoba a ver esa murga y ahí me nace. ¿Tienes razón o chica? Bueno, chao. ¡Chau! 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 ¿Por qué le pusiste un bruto clavo ahí y le pusiste un raflu? Que se usaba ya en la época de la caverna. ¡Chau! 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 Yo hago lo que quiero. Pongo clavos, pongo el cuadro, hago lo que se me canta a la bola y ya me tienen podrido. ¡Chau! ¡No, no, no! ¡No! ¡Estamos en la casa a la noche! ¡No, no, no! 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 ¡Eso, eso no es un prostíbulo! ¡No, no, no! ¡Bajo ningún punto de vista! ¡No es un prostíbulo! ¡Ahí! No, parece muy bien, Lugo. Me parece muy bien su decisión. No tengo castigo hasta ahora, ¿no? ¿Cuántos somos para la polenta próxima? A ver, déjame que los cuente Pará, pará, pará que no te tengo, no te tengo, ahora dale Voy a contar, gente va a venir a la próxima polenta A ver, uno, uno, yo, yo No, dale, dos, tres, vos a poco, cuatro Cuatro con quién? Cuatro con quién? Cuatro personas para polenta con pollo Contándome más